Más frisos de los pocos que quedaron del Partenón. Los poquitos que quedaron del Partenón. Se lo llevó todo ese error inglés de infame recuerdo. Maravilloso. Esto ahora no se puede ver así, efectivamente. Está relativamente bien conservado. El estrellón está relativamente bien conservado. Esta parte también está muy bien conservada actualmente. La escalera solamente se conserva una pequeña parte. Aquí solo columnas, algunas columnas sueltas. Sueltas, quiero decir. Antes de ayer estuvimos haciendo fotos. Es una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla. Las maravillosas jariátiles. Las esclavas. Llegadas por los ateneces, por la ayuda de su pueblo en la lucha contra los persas. Ayuda a los persas. Entonces se cogieron pilloderas, pero no las trataron más. Ahora, si... Gracias. ¿Vos he dicho? ¿Qué es lo que has dicho? ¿No lo buscaron? ¿Qué es lo que hicieron? Me ubicaron... Me ubicaron como figuras, con gu 많이 para un templo. Gracias por ver el video.